A principios de año llega Final Fantasy VII Rebirth y estamos todos ya aplaudiendo con las orejas. Yo no puedo aguantar ya las ganas de que salga y poder jugarlo. Pero es que nunca me imaginé poder hablar de este juego en mi canal. Y es que ha pasado algo increíble. Cualquier amante de la saga Final Fantasy conoce a Nobuo Uematsu. ¿Quién no conoce a este hombre? Se ha compuesto las melodías más bonitas que marcaron nuestra infancia. Ha hecho un tema nuevo original para esta nueva entrega de Final Fantasy. Y es que tú escuchas esta melodía y parece que es una canción que ya compuso, que la dejaron apartada, porque es que tiene ese sabor a Final Fantasy VII. No sé por qué será, pero me suena. No es una sensación como que es una canción nueva que te tienes que hacer a ella, sino que las notas ya te evocan ese espíritu de Final Fantasy VII. No me digas que no es preciosa la melodía. Es que este hombre componiendo es Dios. Ya os digo una cosa, ¿eh? Cuando salga este juego nos va a partir por la mitad a todos. Nos va a romper el corazón, pisotearlo contra el suelo. Porque si en el momento cumbre de este juego, en 1997, nos destrozó por dentro, verlo con esta calidad de imagen, con esta banda sonora, con voces, va a ser... Es que a mí se me ponen los pelos de punta. Y la otra parte de esta maravilla es ¿Quién canta esta canción? ¿No suena un poco la voz? La voz que está cantando esta canción pertenece a Lauren Allred. ¿Quién es Lauren Allred? Lauren es esta. ¿Quién es? Si pongo la canción a lo mejor te suena. Ya sabéis quién es. Lo que pasa que en la película no aparecía esta cara. Y esta es la versión que más me gusta. Sin embargo, cuando escuché la canción en vivo, sí que noté algo que me llamó mucho la atención. Escucho su voz y la veo bastante empujada. Ahí bien, ¿vale? Hasta ahí va bien. Lo notáis, ¿verdad? No hace falta ser un especialista en la voz para notar eso. ¿Ves? Como intenta apoyar. Esto es lo que pasa cuando entrenas a una cantante diciéndole que aprieta el abdomen, apoya. Que si tienes un mal día, se te va a cerrar la garganta. Fíjate que está en una vocal abierta y la ha hecho muy bien, pero cuando vuelve a una vocal cerrada como la I, se constriñe totalmente. Es que cuando escuché esto, me vine un poco abajo. Porque la voz de esta mujer, yo la tengo aquí. En una presentación tan importante como es la canción de Final Fantasy Rebirth. Lo notáis, ¿verdad? Y es que cuando yo estaba escuchando esto, estaba esperando que en algún momento le saliese un gallo, porque había mucha presión de aire. Esta canción, aparte de que Nobuo Uematsu, creo que se ha querido vengar del cantante que la iba a cantar cuando compuso esto, porque es una canción súper complicada, de verdad. Ella está cantando en belting, entonces en el belting tienes que como cambiar un poquito las vocales de forma para que se adapten al belting. Habéis visto, ahí está haciendo una E. La vocal E se va mucho al belting. Su naturaleza es ir a belting. Es como si pusiese todo el tracto vocal, todas las cuerdas vocales, todas las estructuras vocales para que suene el belting y no pase nada. ¿Qué le ha pasado ahí? Que la I no la ha llevado al belting. Se le ha cambiado de marcha y entonces la empuja y se le aprieta. Y es un dolor ver esto, mira. ¿Ves? Cuando libera hacia la E, es una gozada. Todo hace, ay, noto como ella hace, ay, pero la I. Ahí, todo genial. Por eso es tan importante conocer en qué modo estás cantando y cómo adaptarte a él para que no te vayas de ese modo sin querer. Ahí le ha salido hasta un pequeño gallito. Entonces, ¿esto por qué puede ser? Puede ser porque esté enferma de la voz o que ella esté enferma. Porque suele pasar, a veces suele pasar, que tenemos una presentación y estamos enfermos. Entonces, la voz no está al 100%. También puede ser que no tenga un buen monitoreo. Aunque en esta presentación tal cual está todo, no creo que sea ese el problema. Pueden ser nervios también. ¿Has visto? Es una O. Y esa O se le ha ido totalmente del modo. Se le ha estrangulado la garganta. Y aquí pasa una cosa muy interesante en esta parte. Y es que cuando la laringe ya se constriñe, se aprieta, se queda así. Volver a liberarla cuesta horrores. Fíjate como toda esta frase se queda apretada. Yo cuando estuve escuchando esto, yo sufrí lo indecible. Esta mujer lleva muy bien el belting hacia la E y hacia la A. Con la O, la U y la I. Aquí, en esta actuación, se le está desmoronando totalmente. Se le está apretando. Es que tiene una voz preciosa. No quiero ver el final de este juego. Ya verás cómo nos ponen esta canción. Y, como te digo, nos van a partir por la mitad. Precioso. Cuando no fuerza, está... O sea, es una voz que te derrite. Qué bonita esa compresión ahí para lanzar el sonido. Mira aquí. Lo notáis, ¿verdad? Aquí no se está yendo tan a belting. No está cantando con tanta intensidad. Entonces, para esta canción le va muy bien. Ahí ya le ha dado más belting. Pero cuando estuvo cantando la canción de Never Enough, ¿tenía la voz así? Sí, no está la voz totalmente suelta. Todo ahí empujada. Fíjate cómo abre la I. Porque hacer una I en belting como que no lo lleva muy bien, me parece a mí, por lo que estoy escuchando. Estoy encantado de haber podido hablar de este juego en mi canal gracias a esta canción. Y que Nobuo Uematsu haya elegido a la voz de esta gran cantante, Lorena Allred, porque tiene una voz maravillosa, preciosa, con un tema que nos va a derretir el corazón. Yo no puedo esperar ya a que salga el juego. Y es que yo crecí con este juego. Y es que forma parte de mi infancia. Aún recuerdo cuando me compré el primer Final Fantasy VII y me salieron las batallas con esos menús, con un dedito que subía y bajaba. Yo no sabía muy bien cómo funcionaba. Yo le daba al like y fíjate cómo era. Que yo le tenía que dar al like un montón de veces creyendo que así la barra subía. Y me veías jugando así. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiere un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta luego.